Buenas tardes amigos de GrandePremio, hoy tenemos la retrospectiva del equipo Red Bull en la temporada 2022 de la Fórmula 1. Bienvenidos. Y en esta retrospectiva vamos a hablar sobre el equipo dominador. En esta temporada 2022 hablamos de Red Bull que ganó el Mundial de Pilotos con Max Verstappen con una consagración bastante temprana en el GP de Japón y de la escudería Red Bull que ganó el Mundial de Constructores en el GP de Estados Unidos, cortando una racha de 7 años en los que Mercedes había obtenido todos estos títulos en todos estos años consecutivos. Y si bien esta conquista fue con un gran dominio del equipo austríaco, al principio del año había una gran incógnita porque Red Bull había aunado muchísimos esfuerzos para lograr el título 2021 frente al Ewey Hamilton con Max Verstappen en aquella definición bastante polémica en Abu Dhabi y el tiempo apremiaba mucho para poder desarrollar lo que a la postre fue el RB18. Y ya con el comienzo en el GP de Bahrain que tuvo 1-1-2 de Ferrari la situación parecía bastante complicada para el equipo austríaco de poder luchar por el campeonato. Sin embargo, esa situación de dominio de Ferrari duró muy pocas carreras, tan solo 3 después de una victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Australia que también tuvo otro abandono de Max Verstappen que incluso terminó con muchas declaraciones y un enojo público por parte del piloto holandés debido a la falta de fiabilidad del RB18. Sin embargo, a partir de ahí el campeonato cambió completamente, Red Bull mejoró la confiabilidad de su monoplaza y Ferrari comenzó con problemas en su F1 75. En esa primera mitad del campeonato fue notoria el buen rendimiento de Ferrari en vuelta rápida con muchas pole positions ganadas por Charles Leclerc. Sin embargo, el día domingo Red Bull tenía muy buen ritmo de carrera, mejoraba cada vez más su comportamiento en lo que es el desgaste de neumáticos y de componentes y podía lograr finalmente la victoria. También ayudado por algunas deserciones del auto de Ferrari, tanto en España y Azerbaiyán, por ejemplo, y después en Francia. Sin embargo, en esa carrera lo que hubo fue un despiste de Charles Leclerc cuando iba liderando la competencia. Ya cuando comenzó la segunda parte de la temporada, tras el receso por el verano europeo, Max Verstappen deslumbró en el GP de Bélgica donde había varias interrogantes. Si Ferrari podía avanzar, sin embargo, quien mejoró mucho su evolución fue Red Bull y Ferrari empezó a estar cada vez más lejos del equipo austríaco y por el contrario, cada vez estuvo más cerca de Mercedes. Que después de un muy mal inicio de año, con un W13 muy poco competitivo, con muchos problemas por el efecto rebote, poco a poco se fue acercando hacia los puestos de punta y más cerca de luchar los puestos de podio frente a Ferrari. Y a partir de ahí, sin embargo, Red Bull fue ganando muchas competencias, una gran consecución de competencias ganadas y con el título en el GP de Japón y después el de Red Bull en el GP de Estados Unidos, como decíamos anteriormente. Y cuando se llegó al GP de San Pablo en el circuito de Interlagos, según lo que decía las declaraciones del equipo austríaco, la intención número uno era ayudar a Sergio Pérez para que lograra eso un campeonato. Sin embargo, las vueltas finales, la carrera de Interlagos, lo que fue la primera victoria de Mercedes en el año, el holandés se negó a ayudar a su compañero de equipo mexicano y de esta manera se generó un conflicto interno innecesario. Pero lamentablemente ahí en Red Bull, cuando ya estaba prácticamente todo cocinado y estaba todo dado para que Red Bull tuviera un fin de año tranquilo y feliz para todos. Tanto para Verstappen como campeón, para Pérez como subcampeón y para Red Bull como campeona de constructores. Sin embargo, Pérez tampoco pudo lograrles un campeonato en Abu Dhabi. Quien se consagró finalmente fue Charles Leclerc de Ferrari, que tuvo una muy buena carrera final. Y de esta manera, existen algunos cuestionamientos sobre qué es lo que puede pasar con Red Bull en la temporada 2023. Recordemos que también tiene una sanción de 7% de tiempo de túnel de viento para la temporada 2023 debido a infringir. El techo de gastos durante la temporada 2021. Y también habrá que ver cuál será la postura de Sergio Pérez en esta temporada 2023 después de este conflicto que tuvieron a fin de temporada producto en el GP de Sao Paulo. Si será una circunstancia que se olvidará rápidamente o si habrá un conflicto mayor entre compañeros de equipo en la temporada 2023. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció este año de Red Bull? ¿Y qué es lo que puede pasar con esta dupla en la temporada 2023? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!